Hay muchos tipos de rellenos faciales. Se puede utilizar grasa del mismo cuerpo, también se puede utilizar ácido hialurónico y otro tipo de medicamentos que hay en el mercado. El ácido hialurónico es probablemente el tipo de relleno que es más usado en la actualidad porque es seguro, porque es temporal y porque los resultados que produce son naturales.